La directora de este departamento, Melania Araujo, manifestó que sólo conoce la versión de los vigilantes, donde ellos expresaron que siete personas encapuchadas entraron a la fuerza a este salón. La suategui, bueno, el día jueves, primero de mayo, a eso de las ocho de la mañana, fui notificada del robo de la sala A11, donde funciona la asignatura de introducción a la programación. De allí, siete encapuchados lograron llevarse 17 computadoras, las cuales habían sido donadas por el rectorado de la Universidad de Oriente. Bueno, viendo que ese día era no laborable, el día viernes, logré recabar toda la información o documentos necesarios para ir a poner la denuncia. Y eso lo hice a las dos de la tarde. En el CICPC quedamos en que el día de hoy, el día lunes, me van a dar la constancia de la denuncia y ellos van a proceder a hacer todas las experticias pertinentes. La directora, Melania Araujo, también informó que se encuentran a la espera de los órganos policiales correspondientes para que realicen las experticias en este departamento. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzuate.